Hola, hola. Les voy a hablar cómo cuidar las orquídeas. Si nuestras orquídeas están en malas condiciones, podemos seguir algunos pasos. Por ejemplo, regalas por inmersión. Esto es, sumergiendo el tiesto en un recipiente con agua durante unos minutos. Al absorber el agua, las raíces estarán más flexibles. También podemos retirar la planta de la maceta, eliminar las raíces muertas y trasplantar en un tiesto nuevo. La trasplantamos usando sustrato de corteza y musgo. Las orquídeas debemos mantenerlas a una temperatura ideal, pues no soportan heladas ni exposición directa al sol, pero sí un lugar iluminado para su floración. En cuanto a su riego, se aconseja por las mañanas. También se pueden hidratar colocando cubitos de hielo dos veces por semana sobre el sustrato debajo de las hojas. Las hojas amarillas y las flores que se marchitan deben ser cortadas. Si las hojas están secando, debemos pulverizar con agua diariamente. Para continuar con su cuidado, debemos abonarlas adecuadamente. Podríamos usar cáscaras de huevos, leche de vaca, sales de Epsom y bolsa de té usada, entre otros. Recuerde, si ama sus orquillas, cuídelas con amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!